Hola, buenos días. Hace seis semanas me propusieron que hablara sobre charlatanes. Y a mí me pareció una idea excelente porque los charlatanes están presentes entre nosotros desde hace mucho tiempo, desde que tenemos memoria. Y son personajes que tienen virtudes sociales, por lo menos, que los hacen interesantes porque son optimistas, son ocurrentes, son genialoides, dan soluciones a problemas que otros más cautos consideran difíciles de resolver. Y además soluciones simples o soluciones hasta cierto punto mistéricas. Otras veces no, otras veces intentan que sean soluciones que estén muy pegadas al lenguaje científico de la época. Lo cierto es que los charlatanes era un tema fascinante hasta que surgió un problema que hizo que a la charla se le pusiera un apellido. Y cuando se pone un apellido la cosa es que realmente algo pasa que no es excesivamente positivo. Bueno, pues el apellido es la pandemia, claro, exactamente. La pandemia que nos ocupa, que nos hace temer, que incluso hay algunas personas que consideran que es una nueva forma de guerra. Yo no suscribiría algo semejante, aunque metafóricamente se puede decir que la pandemia tiene algún tipo de estructura bélica. Se habla del frente de batalla, se habla del campo de batalla, se habla de los medios que se tienen que emplear, de toda una sociedad para resolver un problema. Eso habitualmente suele ocurrir en las guerras. Pero lo que sí es cierto es que la pandemia se parece a las guerras, a las guerras que nosotros hemos vivido como colectivo en los últimos siglos y medio, es decir, incluso a partir de la Primera Guerra Mundial, en que se parece en que tanto la pandemia como las guerras producen una gran cantidad de información. Todo el mundo quiere hablar de la pandemia, todo el mundo tiene opinión sobre la pandemia, todo el mundo tiene solución para la pandemia, todo el mundo puede increpar a otra persona por la pandemia, incluso hay gente sospechosa de ser malos transmisores del virus, otros buenos transmisores del virus, en fin, como comprenderán ustedes habrán visto todo este tipo de cuestiones. Entonces hay una gran cantidad de información que hace que nosotros tengamos que plantearnos si toda esa información es de la misma calidad. O si algunas de las aportes de información lo que producen es sencillamente desinformación. Está la información oficial, está la información oficial que se convierte en propaganda para defender determinados puntos de vista y determinadas actuaciones. Están las informaciones que nos aportan los científicos, que suelen ser bastante más cautas, más medidas. Y están las informaciones que nadie sabe dónde saben, pero que se convierten con gran facilidad en los bulos. Y esos bulos producen una gran cantidad de desinformación y estudiar los bulos nos acerca a esa figura de los charratanes de los que hablaba al principio tan simpáticos, convertidos en agentes de red, deshumanizados, despersonalizados. A veces, a veces no, los bulos están presentes en nuestra vida cotidiana, pero los bulos se han multiplicado de una forma extraordinaria con ocasión de la pandemia. Nos llegan a todos los lugares que nosotros podamos mirar. A nuestras mensajerías, WhatsApp, Telegram, lo que sea, a Twitter, por supuesto, a los otros correos electrónicos. Nos inundan de información. Y esa información está mandada habitualmente por amigos que han recibido esos bulos y que los difunden. De tal manera que una noticia cabalga a través de la buena voluntad o la mala voluntad, depende de cómo se mire, de determinadas personas que o bien saben que no son verdaderas y las transmiten, o bien que creen que son noticias interesantes y las transmiten. Estos bulos no se pueden en absoluto identificar con los chistes, ni con los memes, ni con las fotografías ocurrentes, ni los montajes estos que pueden aliviar un poco el confinamiento. No, son noticias con contenido que se supone que tiene algún tipo de reclamo de credibilidad. Es tan importante este fenómeno, y es tan importante este tipo de charlatanería, que ya no es el charlatán simpático, ya no es el charlatán que va vendiendo crecepelo por el desierto, que no es más o menos un personaje de una película del Far West. No, no. El charlatán es un individuo que está en el origen de una noticia que puede ser interesante, puede ser totalmente neutral, o puede ser imposible de que haga daño, o bien puede realmente producir algún tipo de aceptación por parte de la inmensa cantidad y el inmenso contingente de personas que reciben ese tipo de cuestiones. Tanto es así que hay un grupo de trabajo en Valencia, en la Universidad de Valencia, que se llama Science Flows, que se ha dedicado a recopilar este tipo de bulos que nos permitirán con el tiempo averiguar qué tipo de información se da, analizarla desde el punto de vista comunicativo, incluso imagino también desde el punto de vista semiótico y desde el punto de vista de la estructura de la noticia, para saber qué nueva forma de charlatanería se ha instalado dentro de nuestras redes. Hablemos de los bulos. Son interesantes porque su estudio revela formas de comunicación y también formas de credibilidad, o que podríamos llamar también de credulidad. Las noticias intentan exhibir credibilidad, y los que las leen muchas veces necesitan ser crédulos, porque necesitan tener algún tipo de esperanza. Estudiando estos bulos se encuentra que muchos de ellos tienen una estructura parecida a la retórica que exhibían los charlatanes antiguos. Es decir, muchas de estas noticias están avaladas por la autoridad del individuo que está hablando, o de la persona que está hablando. Nos dicen quiénes son, dónde ejercen su profesión, la mayor parte de ellos son médicos o se presentan como médicos, y sin duda muchas veces lo serán. Nos dicen en qué ciudad están realizando su praxis, y por supuesto, muchas veces nos ofrecen el número de identificación de inscripción de su colegiatura, y a continuación nos ofrecen su remedio. Y el remedio puede ser un remedio muy sorprendente, como por ejemplo el individuo, el médico de Monterrey, que nos dice que se puede deshacer esa especie de capa de grasa que tiene el virus encima, como si fuera un sombrero o como si fuera una croqueta, promedio de un secador de pelos aplicado a las fosas nasales, y otras veces adopta la forma de una cocción milagrosa, milenaria, que cura enfermedades y que también cura este tipo de mal. En ambos casos, bueno, en todos los casos, se ofrece esa autoridad y a la vez un testimonio. Siempre hay gente que acredita que ellos se curaron, que ellos han curado por medio de ingerir este producto, o por medio de aplicar el determinado remedio. Piensen que la homeopatía está muy extendida, y la homeopatía, desde mi punto de vista, es una forma de charlatanería que tiene millones de aceptos, y que muchísima gente estaría dispuesta a jurar que les ha curado de sus males. O sea que desde ese punto de vista, la estructura de la charlatanería es bastante parecida. Será interesante ver el resultado del estudio para ver qué características ofrecen habitualmente los charlatanes. Y después, tenemos otro tipo de charlatanería dentro de la pandemia, que es muy interesante y que no conviene dejar de hablar de ella, que es la charlatanería cabalística, la charlatanería de los números. Los números de los individuos infectados, de los individuos muertos, de los individuos enfermos, de los individuos sintomáticos, de los asintomáticos... Esto verdaderamente llama la atención, porque no se ponen de acuerdo entre unos colectivos y otros qué es lo que hay que contar, qué es lo que no hay que contar. Y esto da lugar, al final, a un tipo de charlatanería muy perniciosa, porque hasta cierto punto, al final, llegan unos números a los individuos receptores de esta información. Y esos números son contradictorios, cambian, bailan, danzan, y por supuesto, se extinguen. Desde luego, la charlatanería es inagotable, y es inagotable también en tiempo de guerra y en tiempo de pandemia. Cuando se habla de si hay luz al final del túnel, pues siempre se dice algo que es una vacuidad, y es el mundo al que salgamos será distinto el mundo de donde venimos. Eso ha ocurrido siempre, en cualquier guerra, en cualquier conflicto. Pero lo que es interesante es que será diferente, pero su aspecto, el aspecto de nuestro mundo, no dependerá solamente de lo que sepamos, que es una parte de nuestra representación del mundo, sino también de lo que estemos dispuestos a creer. Porque los charlatanes nos acompañarán siempre.